¿Me acompaña con el albañil? Sí, el albañil. Soy albañil de los buenos y no le temo a la muerte. A mí no me arrancan pelos, ni me asustan con un cuete. Todas las emeas me siguen, será por mi buena suerte. Aunque me vean de guaraches y pantalón remendado. Traigo los buenos tantones, ni a nadie le pido piado. Los gano con mi cuchara, dándole duro al colado. Arriba de los tantos. Esos condenados ya nos ganaron. Sí, vamos a pegarles cuando salgan. Sí, vamos a pegarles. No se me nubla la vista, ni me espantan con un trueno. Andando en los rascacielos, nunca se me arrugue el cuero. Yo a nadie le pido frías, ni en el trabajo me rindo. Y en todas las pulquerías, con el que quieran yo brindo. Yo soy como el gallo giro, donde la pintan la brinco. Yo soy como el gallo giro, donde la pintan 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 la pintan. Soy hombre de pelo en pecho, y a nadie le tengo miedo. Y brindo por las morenas, porque de veras las quiero. Arriba de los andanios, hay terrifanos buenos. No se me nubla la vista, ni me espantan con un trueno. Andando en los rascacielos, nunca se me arrugue el cuero.